La confusión empieza con las palabras, tal vez por eso prefiere lápices, pinceles, crayones, óleos. Mira la realidad y dibuja, y se define como periodista. Fue fotógrafo y redactor en Montevideo y se mudó a Buenos Aires a mediados de los 60, luego de un viaje iniciático a Nueva York. Primera plana, Buenos Aires-Herald, La Opinión, y desde 1973 en Clarín. Sus dibujos lo consagraron como el mejor caricaturista del país y más allá de las fronteras también. Apasionado por la pintura, los viajes, los libros, la música y el jazz, recibió decenas de premios y es doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires. Con humildad, él dice que su trabajo sirve para mostrarle la realidad nada más. Invitamos a subir al escenario al querido Hermenegildo Zabat. Recibe el premio Radio Nacional 2016 por su aporte a la cultura. Hermenegildo Zabat entrega el premio al ministro Hernán Lombardi junto a Ana Gertensan. Muchas gracias. Yo creo que estas cosas pasan cuando uno ya superó sus 80 años. Yo no sé si es un premio o una despedida. Pero de todos modos estoy muy contento de estar acá. Muy agradecido a Ana y a todo el personal de Radio Nacional. Y también la amistad con Hernán Lombardi, que es un gran tipo. Es decir, yo creo que lo que nosotros hacemos, yo repito lo que dijeron, que la confusión empieza con las palabras. Yo realmente respeto las palabras, especialmente aquellas que fueron escritas por grandes escritores. Pero cuando en 1971 yo ingresé, me invitaron a colaborar en el Diario de Opinión, yo puse como condición que no iban a aparecer palabras. Me alegro de haber dicho eso y de haber sido respetado, porque si no hubiera sido boleta. Así que han pasado los años, es una película muy rápida esta. Estoy muy contento de haber podido expresarme día a día y de permanecer en ese lugar. Gracias de nuevo. Buenas noches.